Hola que tal mis amigos, compadres y chiquitas, una vez más su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo video para la sección de tecnología en esta ocasión nada menos que el Samsung Galaxy A10 Muy bien, vamos a mostrarles accesorios y funciones básicas de este dispositivo, como bien saben que lo manejamos aquí en la sección de tecnología en esta ocasión nos pudimos conseguir con el operador Telcel, que es una marca mexicana, bueno es un operador mexicano y pues gracias a ellos podemos traerlo, esta es la versión de Telcel, puede haber algunas variantes en otras compañías, a lo mejor algunas cositas de regalo, cosas así pero bueno, iremos viendo que es lo que va a incluir primero que nada la presentación que nos van a dar dando, la cámara trasera de 13 megapíxeles, la batería de 3400 mAh, lo cual está muy bien la pantalla va a ser de 6.2 pulgadas, un poquito amplio, no va a ser de este chiquito, va a ser un poquito más grande también pues bueno, aquí se ve un poco lo que es la presentación del equipo y todo lo que va a incluir equipo 4G, en otros países pues yo no creo que haya ningún problema lo que va a ser el sonido envolvente también y una memoria interna de 32 GB pero ahorita vamos a ver cuánto se está quedando el sistema operativo y cuánto nos dejan a nosotros disponibles vamos a proceder a abrirlo chan 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 bien, vamos a ver primero que nada, que es lo que te incluye bueno, lo que son los manuales de este lado guía de inicio rápido pero no la vamos a leer, raro el que la lee bien, lo que va a ser el que hicimos dispositivo con pues bueno, sus plastiquitos para mayor protección así es como lo van a poder encontrar en aparadores, lo más seguro la misma presentación que nos dan la moda del notch, bueno aquí le llaman ellos Infinity B Display por lo B que se llega a ver aquí arribita lo que va a ser un diseño pues algo delgado lo que sí es que lo siento un poquito pesado si es un poquito pesado en mi opinión o sea, y cada persona pues tiene diferente fuerza para las manos y algunos lo pueden sentir muy pesado y otros un poquito más ligero pero yo lo veo delgadito pero sí lo siento algo pesadito o sea, mira, aquí se puede ver bien, vamos a ver en accesorios nos va a incluir lo que va a ser el cargador junto con su cable USB vamos a ver la entrada pues va a ser micro USB y cargador normal Samsung, todo original y lo que va a ser su llavecita para que podamos retirar lo que es nuestro chip muy bien, empecemos un poquito con la presentación por lo usual ya me gusta mostrárselos pues ya configurado y todo pero lo que quiero ver es que como se ven los blancos o sea, ya desde el principio la pantalla se ve muy bonita en esa cuestión creo que Samsung se ve bastante bien porque llega a llamar bastante lo que es la atención en especial en la parte de aquí arriba donde podremos ver lo que está la cámara pero los colores o el blanco se ve bastante bien muy bien, antes de cualquier cosita la cámara fotográfica que la vamos a poder encontrar de este lado en la parte de atrás posicionado en esta ocasión nos tocó el color azul ya le quitamos el plástico para seguir un poquito de espejo yo creo que se le puede servir a lo mejor a algunas chicas que luego quieren algún dispositivo que sea algo tipo espejo que hasta andan comprando luego las micas tipo espejo pero bueno, en el caso de este creo que eso te va a poder llegar a servir aunque si eres de las personas que le ponen su fundita pues obviamente lo vas a tapar ahora sí, ya configurado pues ya podremos apreciar bien completamente lo que es el dispositivo como les digo, en esta ocasión llega con la compañía Telcel quitamos esto vienen algunas aplicaciones ahorita vamos a ver cuánto se quedó del sistema operativo ya que recordemos que el sistema operativo parte se la queda Telcel también con sus aplicaciones que ya llegan a colocar algunas ocasiones y también Samsung luego mete alguna que otra aplicación mete su tienda que de hecho es lo que podemos ver aquí, lo que es la Galaxy Store aunque sea de 32 GB vamos a ver cuánto nos deja a nosotros para el usuario final para que nos demos una pequeña idea bueno, ya igual tiene que pegararnos algunas opciones como Office Mobile la cámara, la cual ahorita pondremos el apartado de juegos que bueno, obviamente que no trae de momento nada lo más seguro es que pida conectarse a internet para que se descarguen estos juegos recordemos que la primera vez que se conecte a internet o la primera vez que lo conectes vía Wi-Fi lo más seguro es que se empiece a actualizar tus aplicaciones tus juegos y todo los botones pues todo aparece aquí las aplicaciones, funciones, configuraciones algunos accesos rápidos que podemos apreciar aquí y que podremos ir viendo y los ajustes que nos van dando de momento lo que es el juego o que te lo puedas ir haciendo ya depende un poquito de ti nada más confirmamos Galaxy A10 para que no vaya a haber alguna duda por ahí ni nada por el estilo vamos a ver por acá bueno, ya nos indican algunas cosillas por aquí el teléfono ahorita no le pusimos tarjeta SIM la tarjeta es el SIM normal de tu compañía muy bien, información de software aquí vamos a ver que ya tenemos el Android 9 de todas maneras lo probamos para que no haya ningún problema con un efecto un poquito tridimensional bueno, ¿cómo se llamaría? si un efecto así como que te llama un poquito la atención pero confirmamos que es el Android 9.0 ya vamos a ver los más actuales que ya sabemos que actualmente luego en estas cuestiones de mantenerte actualizado pues llega a cambiar pero si tú buscas tu dispositivo por la tecnología de Android pues no vas a tener ningún problema y ya lo vas a poder tener si buscas algo más reciente que en este caso sería lo que es el sistema de Android bien, ahora vamos a ver lo que es pues lo que va a ser la memoria interna para ver cuánto nos va a dejar lo que es este bueno, nos deja tanto Samsung y a lo mejor la compañía como les digo, la memoria puede llegar a variar un poquito entre cada compañía y podremos ver aquí al almacenamiento nos van a dejar disponibles a nosotros lo que son 22.9 ay, perdón 22.9 GB que eso puede llegar a cambiar la primera vez que tú lo conectes a Wi-Fi recordemos que se te va a actualizar y pues lo más seguro es que se reduzca un poco no mucho pero sí puede llegar a reducirse un poquito memoria RAM de 2 GB lo cual va a ser bastante bueno yo creo que con la RAM de 2 GB más tu memoria de 32 GB bueno, en este caso 22 que te deja el sistema operativo o te dejan los de Samsung o los operadores que vaya a haber en los países pues yo creo que vas a poder instalar juegos como Free Fire, PUBG, Mobile Legends y va a poder trabajar bastante bien de todas maneras, ahorita veremos algunas pruebas de algunos juegos para que podamos apreciar de qué manera se van a ver estos juegos antes de que se me olvide otra cosa muy importante de este lado tenemos el botón Power volumen abajo, volumen arriba vemos su acabado completamente entrada normal de 3.5 cualquier audífono le va a quedar microCV que fue la que ya mostramos o sea que con cualquier cargador de emergencia pues lo podrás cargar un poquito de hecho para que puedan ver yo tengo la mano algo amplia algo grande pero pues a pesar de todo es cómodo poderlo temer perdón, poderlo agarrar y es bastante cómodo entonces en esa cuestión no creo que vaya a haber ningún problema ahora vamos a checar la captura de pantalla que luego muchas veces me preguntan en los comentarios es botón Power más volumen abajo vamos a ver si se conserva igual o va a haber algún cambio no podemos verlo bastante rápido también aquí podemos deslizar vamos a ver esta pequeña imagen para que nos demos una idea de como va quedando hasta el momento pues no la dejamos así no vamos a ver el Pitch to Zoom como podemos verlo como funciona hasta donde te permite acercarte entonces tú llegas a tomar una foto pues te vas a poder acercar bastante bien pero está bastante bien vale para que nos demos una idea en cuestión de imágenes como se va a apreciar y como se va a ver vale y para que no haya dudas como se puede realizar una captura de pantalla de hecho vemos que es bastante rápido entonces en esa parte está bastante bastante bien lo que es la cámara fotográfica perdón lo que es el como se ve lo que va a ser el menú pues prácticamente limpio con algunas aplicaciones bueno aquí ya nos está permitiendo que por ahí le pongamos muy importante recordemos que en los equipos de Samsung por lo usual tu reproductor de música va a ser este que es Plague Music por parte de Google como tal ellos no ponen pero pues en la Play Store luego tú puedes este encontrar algún otro reproductor y ya tú lo colocas vamos a poner una canción eso nada más lo pongo ahí tantito para que escuchemos como se oye y la calidad de sonido es rápido de todas maneras por cuestiones de derecho de autor no puedo dejarla mucho tiempo así que la quitamos vale pero en este apartado vamos que va muy bien vas a tener tu galería luego se agradece mucho porque hay dispositivos como Motorola que tú tienes que descargar tu galería entonces aquí ya te la dejan eso se agradece mucho si quieres tomar lo que son tus notas agregar alguna notita lo vas a poder hacer también en caso de que tú seas de las personas que luego se les olvida alguna cosa y lo quieres colocar ahí muy importante bueno como les decía en cada operador es diferente pero en este caso en el operador telcel nos están metiendo algunas aplicaciones que lo más seguro es que si en este caso lo compras con telcel pues estas aplicaciones en automático te las va a reconocer y las va a empezar a descargar y actualizar las puedes deshabilitar no hay ningún problema para que igual no te ocupes tanta memoria pero no llegan a ocupar tanto tampoco no es tanto lo que te llegan a ocupar lo que es la la memoria del dispositivo ¿no? para que se den una idea muy bien ahora vamos a probar la cámara para ver como se va a ver para ello pues vamos a usar nuestro siempre querido llamado cubo ya que pues por los colores luego nos podemos dar una idea de como se va a apreciar vamos a colocar la cámara vamos a mostrarla y vamos a ver lo que es la cámara aunque tiene varias configuraciones o sea y primero que nada aunque se ve bien fíjate que los movimientos los detecta bien no se ve mal como se puede apreciar y aquí vemos lo que son los colores como se van a apreciar lo que son los colores y con eso nos vamos a dar una idea de poder ver ahora también en el apartado de cámara te va a manejar algunas funciones que en este caso van a ser lo que son las configuraciones perdón vamos a colocarlo aquí ahí está puedes poner relación de aspecto en este caso bueno vamos a poner el full para que aparezca completo y si te das cuenta pues ya cambia un poquito lo que es la calidad de la imagen o sea ya se llega a ver un poquito diferente bueno aquí yo tengo los dedos muy gordos y torpes pero pues bueno tú con tiempo y calidad y con paciencia lo puedes acomodar aquí también tenemos un apartado donde podremos ver que podemos colocarlo en video pro panorámica tú nada más lo vas configurando o sea en opciones de cámara tú vas a tener varias opciones y funciones que te van a permitir pues acomodarlo como tú lo desees en este caso también video lo que podemos ahorita tomar un video vamos a tomar un pequeño video para darnos una idea de cómo se va a ver ahí podemos ver que el video lo toma bastante bastante bonito eso que nos mantenemos un poquito en movimiento ahorita lo reproducimos no pasa nada bueno ahí no sé por qué se ha ido mensajes pero bueno de todo más ahorita muestro funciones de la cámara pero bueno aquí podemos ver la reproducción del video el botón de compartir donde podemos compartirlo donde nosotros lo decíamos donde a ustedes les parezca pues ahora sí que más cómodo bueno ahorita porque no tiene nada pero imagino que ya teniendo Facebook o descargar las demás aplicaciones van a poderlo descargar bueno compartir sin ningún problema ahora vamos a movernos a las configuraciones para que podamos ver un poquito el tamaño de video puede llegar a ser pues bueno bastante amplio completo 920 básicamente tamaño de video como tú lo quieras ver video frontal en Full HD también puede llegar a ser ustedes lo van a poder configurar como lo dicen lo que son algunas configuraciones todo bueno si es que le llegas a mover algo y por ahí la llegas a regar y no te acuerdas como pues bueno tienes tu opción de restablecer ajustes que luego a muchos nos gusta como que moverle ver que como le podemos exprimir más a nuestras fotos pero no te preocupes te vienes para acá y le da restablecer ajustes y es todo ya para que también tú experimentes y pruebes bien con tu cámara y veas qué le puedes hacer qué no le puedes hacer qué es lo que te gusta y qué no es lo que te puede llegar a gustar vamos a poner la cámara frontal en este caso pues yo estoy todo feo pero si te das cuenta detecta como soy horroroso carnal o sea detecta mi papada detecta ahí un poquito todo lo que es mi fealdad entonces si tú quieres pues ya lo configuras ya le vas poniendo este tus filtros que tiene varios pero todavía sabemos que en la Play Store puedes encontrar más filtros todavía y te podrás volver bello con este tipo de dispositivos te puedes volver bello por eso entonces no hay ningún problema dejamos el filtro original nos podemos ver aquí un poquito y pues las más funciones de este lado la relación podemos vamos a poner full que siento que la full es la que se ve más bonita ahí podemos ver un poquito cómo me veo cómo me mantengo el movimiento y se puede mover y pues puedes tomar tu video tu imagen lo que tú quieras ya lo que a ti te llegue a convencer y a gustar aquí yo creo que lo más importante o la que la mayoría nos vamos a sentir cómodos va a ser en full pero depende ahora sí que tu tipo de foto que puedas llegar a tomar puedes llegar a verlo y se puede llegar a apreciar para que nos vayamos nos vayamos dando una idea de cómo va a ir tomando lo que es la forma como siempre lo digo el gusto se rompe en general cada persona lo puede de diferente manera lo que es la fotografía y pues con todas las funciones y además con filtros que te llegan a manejar pues tú lo puedes ir configurando como tú quieras muy bien compadres chiquitas ahora he descargado tres juegos de diferentes géneros un poquito bueno el Mario para ver ahí las gráficas el Arena of Valor que lo vamos a tener en HD que básicamente son los MOBA que muchos buscan luego jugar el tipo de género MOBA y el Free Fire que es de los Shooter bueno Battle Royale de igual manera pues bueno aquí podrían cambiarlo por PUBG tal 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 pero estos fueron los que escogí ya que son de cierta manera un poquito populares vamos a probar primero el Mario Run para ver como se va a ver y también su ejecución que tanto puede llegar a cambiar y bueno como se puede llegar a apreciar y a ver ahí vamos a ver vamos a esperar a que cargue vamos a empezar vamos a subirle tantito el volumen para que igual manera lo puedan escuchar o o ¡Oh, yeah! ¡Mario time! Bueno, ahí se me olvidó saltar, ¿no? Vamos a bajarle tantito para que me puedan escuchar bien Entonces, ahí, este, bueno, le bajamos Vamos a quitar esto Vamos a regresar Muy bien, ahora vamos con lo que va a ser el Free Fire Para poderlo probar Pero, primero que nada, bueno, ahorita ya lo dejé configurado Ya le pusimos todo en Ultra Para que podamos apreciar cómo se va a ver Qué tanto puede soportar lo que es la capacidad del máximo juego Y nos demos una pequeña idea Bueno, si tú lo quieres usar para este juego Obviamente, el PUBG va a trabajar con más potencia, más gráfico Pero, por si quieres jugar allá en PUBG, pues también, ¿no? Te puedo dar una idea de cómo más o menos va a ser Pero, de cierta manera, nada más pongo este como una prueba Para que nos demos una idea La pantalla, bueno, la ocupa al 100% del juego Muy bien adaptable Ya nada más ahí tú la vas acomodando Bueno, aquí podemos apreciar Las sombras, cómo se llegan a ver Lo que creo que se ve muy bien La función Cómo sube, cómo baja, cómo se ve Entonces, ahí, de cierta manera, el salto Vamos a acercarnos acá un poquito a ver cómo corre Y nos vamos a acercar un poquito a los árboles Para que también nos demos una idea de cómo se puede llegar a ver Yo cuando lo llego a jugar en vivo Este juego en el canal Pues, yo le pongo un poquito más de baja Pero, pues, en su caso, si digo Si son de esos fanáticos que les gusta verlo a la máxima potencia A la máxima calidad Pues lo pueden colocar así Y, como nos podemos dar cuenta Pues no se ve mal Se ve bastante, bastante bien Vamos a esperar tantito Como tal, esto es una partida de prueba, ¿eh? Nada más para que podamos apreciar Cómo se van a ver los gráficos a la máxima Recordamos que si tú juegas a los gráficos Los gráficos a la máxima potencia Muchas veces se puede llegar a calentar tu dispositivo También llega a variar un poquito Entonces, este, puede llegar a variar un poquito Vamos a saltar Para que nos demos una idea de cómo se va a ver De hecho, ahí podemos ver las sombras Las gráficas Se ve bastante bien Bueno, no veo como que tal ahí un poquito de fallo Al contrario, veo que lo reconoce bien Obviamente, los controles, pues, tú los puedes modificar en el menú Por si lo sientes muy chiquito Bueno, en este caso, pues, bueno Yo siempre luego los configuro un poquito más grande Ya que, por cuestión de mis dedos Que son muy gordos Pues, eh O sea, se me hace un poquito medio incómodo Pero, bueno Vamos a aterrizar Para que nos demos una idea de cómo se va a ver Ahí está la puesta de sol La cámara Cómo se va a ver Y cómo se aprecia lo que es el juego Y se ve bastante bien La verdad es que Ahí podemos apreciar que se ve bien No veo ningún problema Entonces, pues, bueno Aquí ya tenemos un arma Para que nos demos una idea El cómo apuntar Ahorita, en estas partidas Como acabo de entrar Pues, bueno No vamos a encontrar nada Porque va a haber un poquito de bots Entonces, este No va a haber tanto problema ahí Bueno, ya me están disparando de este lado Vamos a ver dónde Bueno, ahí nada más para que nos demos una idea ¿Vale? Entonces, nada más este da un poquito igual Muy bien Ahora vamos a probar Arena of Valor Para que podamos apreciar Cómo se va a ver con un juego Un juego del tipo género MOBA Para que nos demos un poquito la idea Y también, pues, bueno Vamos a ver cómo Más o menos cuánto tarda El arranque y todo eso Ya, de todas maneras Ya detrás de cámara Ya descargué yo los paquetes Todo un poquito Para que sea un poquito más rápido Pero recordemos que estos juegos Constantemente luego te piden Este, actualización de paquetes De skins y todo eso Pero, ahorita nada más Lo vamos a hacer Para que se puedan dar una idea De cómo se va a apreciar Ahorita nada más este rápido Para que También vean Más o menos Como cuánto tarda Cuánto inicia Y por lo que vemos Pues va bastante bien La verdad que se ve bonito En lo personal Creo que se ve bastante bien Acá nada más Vamos a confirmarles Que tenemos Ahí se me fue Acá control Gráficos En Pues ahí los tenemos En En alto Bueno, lo podemos bajar Pero lo vamos a poner ahí Lo más este Lo más alto posible, ¿no? Calidad de partículas Todo ahí Para que Se pueda apreciar Sin ningún problema Y vamos a meternos Una partida Va a ser una partida Rápida Nada más Para que Veamos Este Cómo Cómo va Ahorita A funcionar A ver por aquí Bueno, aquí podemos detectar Un poquito De que se tarda No sé si sea porque Ahorita lo configure A la máxima capacidad Entonces a lo mejor Se está ajustando Es lo que quiero pensar Muy bien Ahorita Tuve que cortar Porque Este Se reinicio Lo que fue la aplicación Quiero pensar Que fue porque Tenía varias aplicaciones Abiertas Pero De todas maneras Ahí como que lo comento Si se dan cuenta Pues como que si falló Y ahorita tuve que reiniciar El El juego De todas maneras Dejo la Máxima calidad posible Para que ahorita Se pueda apreciar Este Pero Si tuve que reiniciarlo Para que Bueno Y cerrar las aplicaciones Que estaban en segundo plano Para que ahorita Se pudiera ejecutar Ahí vería un poquito Ese punto negativo Porque pues No sé Digo Lo estamos probando Y a lo mejor Lo podría editar Y decir Bueno no pasó nada Pero si Se detectó Bueno sobre todo En este juego Que ocupa un poquito Más de Recursos Este Si se puede apreciar Un poquito Que Como que falló Ahí un poco Entonces en ese aspecto Si No me agradó El hecho de que Tuviera que Cerrar todas las aplicaciones Y volverlo a abrir Pero también A lo mejor Le estoy exigiendo Mucho al dispositivo Es una humilde opinión Pero igual Lo comento Por cualquier cosa Porque la idea También a lo mejor Si tu lo quieres Para juegos O estás buscando Este dispositivo Para juegos Pues más o menos Veas Que a lo mejor Sería recomendable Tal vez abrir Uno o dos juegos A la vez Y cerrar más aplicaciones Para que te deje correr El juego Pues a la mejor Calidad posible Aquí ya se rotó Vamos a ver Aquí ya podemos ver Cómo Se apresa De todas maneras Vamos a poner Las configuraciones Para que Bueno Vamos a ponerle acá Este Todo esto Niebla también Todo 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 Para que Este Bueno Ahí ya nos va advirtiendo Que va a consumir Un poquito de batería Pero para que Se den Este Vamos a ponerle Al máximo La máxima capacidad Como se va a ver Y pues nos podamos Dar una idea También la verdad Es que se ve bonito Pero recordemos Que pues Si tu llegas A colocarlo Como yo ahorita Pues te puede conseguir Bastantes recursos Lo que es El El juego O la batería De hecho ahí mismo Nos advierten Que la batería Puede llegar a Este Andar un poquito Medio Agresiva Y O puede ser Que te baje mucho Lo que es la batería ¿No? Pero bueno Y nada más Para que se vean Una idea De cómo se va a ver Que tampoco No voy a poner Así aquí Un gameplay Y por último Nada más Vamos a checar Lo que va a ser El YouTube Bueno Que es lo que Lo más que lo van a usar Este Va a ser para el YouTube Entonces Vamos a buscar por acá Ya aparezco Vamos a colocar A ver Un ejemplo Vamos a poner un Minecraft Que fue el que pusimos Bueno Las publicidades De siempre Ya está Omitimos esto Y vamos a ver A qué máxima Calidad Se puede reproducir Bueno En este caso El video Llega a 720 A lo mejor Lo más seguro Es que Puedes agregarle Un poquito más Pero pues Para que Nos demos una idea De cómo Se va a apreciar Lo que va a ser el video Entonces Aquí podemos ver Y vamos a voltearlo También para que Podamos darnos una idea Bueno Eso de que tarda un poquito También como que no me gusta Debería de detectarlo Al momento Bueno Ahí podemos ver Tarda un poquitito Tampoco no es así Este ¿Cómo se llama? Tan Tan grande Pero pues Si se puede llegar A apreciar un poquito Ahí la La lentitud Igual puede ser Porque tengo abierto El otro juego Y Puede ver Este Varios aspectos ¿No? Vamos a ver Un ejemplo El trailer Vamos a ponerle 720 Aquí ya lo detecto bien Digo Tal vez ahora Porque estaba reiniciando El 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 juego Para que nos demos unidad Y Vamos a subirle un poquito El video Nada más para que igual Escuchemos al máximo Su audio Y Y bien Pues ahí lo podemos apreciar Conclusiones La verdad es que Me parece un bonito dispositivo Está muy bien De hecho Es de la Serie A Diez Es de la serie Perdón De la serie A El más económico Me encantó La presentación Está muy bonito La pantalla también Se ve increíble Acá podemos deslizar Obviamente podemos Entrar a las demás Configuraciones Nosotros pues ya Lo iremos Este Colocando Como nosotros Este Podemos ahí Este Irla haciendo ¿No? Podemos adaptar Lo que es el brillo Todo Entonces en esa parte Está muy bien Los juegos me parece muy bien Nada más que pues Si vimos que con Aren't of Valor Como que se atoró Se cerró Lo tuvimos que volver a abrir Eh Puede ser que tal vez Para los juegos Así como que Bueno que también Lo estés poniendo A la máxima revolución Si tú le pones una Baja O media No creo que tengas Ningún problema Y te puede ejecutar Muy bien Con juegos como Free Fire y Mario Vimos que trabajaban Muy bien No trabajaban muy grande Igual si lo buscas Para Candy O algo así Pues no creo que Tengas ningún problema Entonces en ese apartado Creo que está muy bien La cámara muy bonita También La memoria interna Creo que está Super perfectísima Entonces en ese aspecto Si no No le veo ningún problema Eh Me parece Muy 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 buena Tiene también El reconocimiento facial Y pues le puedes colocar Una tarjeta micro seda Hasta 512 gigabytes Eh A lo mejor una de 32 Yo creo que está bien Pero bueno Ya depende de que tanto ¿No? Tú quieras hacer El video También se puede ver bien 720 Yo creo que un poquito más Depende del video Que tú quieras ver Pero también Dependerá de tu conexión De internet ¿No? Que tanto quieras Ahí ejecutar En cuestión de imágenes Y videos Se ve bastante bien Y pues Yo la verdad No le vería ningún problema A este dispositivo Eh Un poquito con los juegos Tal vez porque Le exigimos demasiado Ahorita tal vez porque Ejecuté tres juegos Al mismo tiempo Y tal vez pues lleve un poquito La rama límite Quiero pensar que fue eso ¿No? Nada más Pero si te das cuenta Con el que ya no aguantó Fue con Alien of Valor Pero a lo mejor Si ejecutas un juego a la vez Pues yo no creo que tenga Ningún problema Y con la cuestión De la memoria Pues como les digo Está muy bien Pero como siempre digo Y siempre lo he dicho El gusto se rompe en género Y cada quien pues puede Eh Usarlo de diferente manera O puede pensar diferente a mí ¿No? En fin Eh Como siempre Si el video gustó Like si gustó Dislike si no gustó Compartirlo por favor Para que sigamos creciendo En el canal Eh De igual manera Regalame un comentario Aquí abajo Y cualquier dudita Pues me la pueden dejar En la caja de comentarios Y yo con todo el gusto La resolveré En fin Nos vemos en otro video De la sección de tecnología Y no lo olviden Videos sencillos Para personas sencillas Bye 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 Chau